Este lunes los partidos siguen echando un pulso en los acuerdos de gobernabilidad. PSOE por su parte ha querido aumentar la presión sobre PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. El Partido Popular no es ni puede ser ni puede jugar a ser un partido antisistema. Y en concreto al señor Rivera para que salga de su laberinto. El partido es de lista y Podemos, debemos seguir explorando y consolidando nuestra relación de mutua confianza. Unas declaraciones que ya han tenido respuesta por parte del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Una negociación de gobierno es algo serio. Eso quiere decir que las propuestas que se hacen a los socios de gobierno no se deben hacer a través de los medios de comunicación y no se deben hacer a través de ultimátums. Tampoco ha faltado la respuesta del Partido Popular, que tras una reunión de Sánchez y Casado este mismo lunes en la Moncloa, el dirigente popular ha reiterado su negativa a facilitar una investidura. No habrá ni voto a favor ni abstención, según fuentes populares. Una postura que comparte el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que en este mismo lunes ha rehusado reunirse una vez más con Sánchez, argumentando que ya ha dejado claro que la formación naranja no facilitará su investidura.